Continúo aquí en el museo Henry Ford en Dearborn, Michigan y llevo bastante rato viendo automóviles sumamente interesantes y este que quiero mostrarles ahora los va a dejar locos. Miren esto que está aquí, a ver quién lo va identificando. Se los dejo ahí un momentito para que lo vean bien, a ver quién lo identifica de inmediato y les va a decir ya. My friends, esto es un Bugatti Royal. Esto es un Bugatti de los genuinos. Este es un Bugatti de 1931 y este modelo en específico, el Royal, es uno de tan solo seis jamás producidos por el mismísimo Ettore Bugatti. Miren el motor. Esto es un ocho cilindro en línea. Miren qué motor tan gigante. Ocho cilindros en línea que producía 300 caballos de fuerza en 1931. Otra cifra que los va a dejar bobos. Este carro en 1931 costó 43 mil dólares. O sea, imagínense ustedes, comprar un carro ahora mismo de 43 mil dólares no es fácil. Imagínense ustedes en 1931. Explica ese letrero que está ahí al frente que para esa época, 1931, el salario anual de una típica clase media era de 1.300 dólares. O sea, que un carro que costaba 40 veces más de lo que una familia clase media se ganaba en un año completo. Seis solamente se hicieron. O sea, Ettore Bugatti lo que quiso hacer con este automóvil, él quería hacer un carro que fuera muchísimo más lujoso, muchísimo más grande, muchísimo más impresionante que lo más lujoso que había en la época, que eran los Rolls-Royce y los Duesenbergs. Y el carro, pues, era tan costoso que muy poca gente lo pudo comprar. Y por eso, solamente se lograron hacer seis. Y lo grande es que los seis existen todavía. De hecho, hay un séptimo modelo de este carro, pues, se hicieron oficialmente por Bugatti, se hicieron seis. Pero, un coleccionista de Francia, que en mi página, en el Motor Show PR, está la historia, un coleccionista francés del área de Moulouse, o Moulouse, más bien dicho. Él compró todas las piezas que sobraron de la antigua fábrica de Bugatti, y de todas esas piezas, él construyó un séptimo Bugatti Royal, y lo tiene allí en su museo. Busquen la historia en mi página, motorshowpr.com, y así que, ahí lo tienen. Un Bugatti Royal, o sea, esto es una rareza. Ver uno de estos automóviles, pues, como les digo, solamente siete en el mundo entero, y uno de ellos aquí, en el Museo Henry Ford, en Dearborn, Michigan. Sigo, sigo viendo carros por ahí, sigo viendo carros interesantes, y ya mismo les preparo otros videos más. Así que, hasta luego. Tienen ese cord, bellísimo.